Muy buenas a youtube, bienvenidos a un nuevo video de Persona Césped Rua, continuando la historia. Estamos en la noche del sábado 15 de agosto y vamos a ver que tenemos. Tenemos a la Tanaka, nos está invitando a quedar con él y tenemos que sacar también al perrete a Koromaru. Vamos a aprovechar, vamos a sacarlo de paseo. Pero vamos a ir a la Tanaka, pero vamos a ir a la Tanaka. Y queremos salir a dar un paseo. Ejiz, puedes acompañarnos esta noche. ¿Ves juntos? Y luego otra persona, Ejiz, pues, va. A ver qué tal. Es muy divertido. También es un placer de descanso, también es un placer de amigos. Aquí es un placer de la noche de la noche de la noche. Vamos a ir a la noche de la clase de la noche de actualidad. ¿Por qué quieres que lo hagamos? Te quiero ir a la noche de descanso. Esso. Ejizos. Bienvenidos a la noche de la noche de la noche. ¿Cómo llegó la noche? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me llaman? ¿Por qué me llaman? Todo está bueno. Entonces, les verstos, tengan la noche de tarde. ¿Por qué? ¿Por qué? Domingo, continúan las vacaciones de verano. Lo que pienso, hoy se celebra el festival de verano de la Santa Arena Haganaki. ¿Estás libre esta noche? Esta noche hay un festival de verano de Santa Arena Haganaki que iba a llevar a Isis para enseñarle un poco la zona. No sé si sería una buena idea. No hay mucha inconveniente, acompáñanos. Yuko. Estás en el festival de Santa Arena Haganaki, vayamos junto a visitar todos los puestos. Tengo muchas ganas. Corazón. ¿Todo decir? ¿Con quién debería ir al festival de verano? Yuko. Con Yuko. Y la Santa Arena. De con Yuko. Desde el principio. Claro, Yuko. Seguro que sea. Genial. Si, ¿estás si algo que se ha pondido? Sí, es muy raro. Qué raro que sea que sea una noche, ¿verdad? Son, es muy raro, es pobre, y calor. Son, son, solo me parece adelante. Son nada más que decir. Son, son. Son, son. ¿Qué? ¡Oh! ¡Ey! ¡Ni oí! ¿Nee? ¿No está en la boca? ¿Taco ya que te quede? ¡Hanpun oごle! 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 ¿No? ¿El tambien es el alma nuevo? ¿El tambien? ¡Hanpun o! ¡Hanpun oごle! ¡Hanpun oごle! Ya que está aquí, ¿qué? ¡Ya que está bien! ¡Hanpun oごle! ¡Yiga! ¡Hanpun oごle! ¡No! ¡No te venden! ¡Currón! ¡Bueno! ¡Hanpun oごle! ¿Qué te pasa por dentro? Aunque hay un correo en el centro ¿Qué te pasa por dentro? ¿Por qué te pasa por dentro? ¿Qué te pasa por dentro? ¡No te pasa por dentro! ¡No te pasa por dentro! ¡Escreva el correo en el canal! ¡Es divertido! ¡No te gusta! ¡Me encanta este vídeo! Y todo, ¿viste? ¡Muchas! ¡Viste a mi madre, ¡es un buen amigo! ¡Eso! ¡Esta es una producto! ¡Vamos a ir! Es muy alto, ¿verdad? Pienso que es algo duro, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. Rempaneada a Yuku a casa y decidió volver a recién. Paraíto el personaje también. Este video nos vamos a animar las cosas con un programa especial de verano de los increíbles artículos de Tanaka, de la televisión sale una voz pintoresca. Vale, vemos a Kenji, vamos a ver una peli, esta es una que tengo muchas ganas de encender el juego dentro de mi video, que tengamos entradas en mi ciclismo, antes de mediodía, o sea que mi chaga quiere que le hagamos una peli, entonces al parecer podría ganar más coraje, la veo. Vale, vamos a ir con él. Pero somos luchando para sobrevivir en la película como me ha infundido valentía. Muy incómoda la peli, muy impagante. En este video de Kenji he vuelto a la receta, ¿eh? Hace muchísimo calor, odio este tiempo. ¿Cómo te encuentras? Mejor que nunca. ¿En serio? Si que estoy aprovechando todas las vacaciones, así me olvido un poco de la calor, la persona montañera es en septiembre, justo después de las vacaciones. Dicho así, parece que me tenga que preparar un examen o algo por el estilo. Bueno, solo quedan cuatro sombras, tenemos que aguantar. Estaba en el festival que me hemos ido, contá que va. Voy contá que va, hubo y bastantes fichas también, ¿eh? Estamos avanzando en las de los grupos, ¿eh? Tenemos que sacar a Elizabeth también de tarde. ¡Tiene el mando! ¡El perrete tiene el mando! ¡Tiene el mando de la tele entre las patas! ¿Habrá algún programa que le apetezca ver? ¡Ester juntos! ¡Qué chulo! Es el último comentario sobre la manada de lobos, intuyo que a Romano le apetecía verla. ¡Ester que a Romano le ha gustado mucho este programa! ¡Ve como bien los animales en estado salvaje me ha ayudado a perrar mi intelecto. ¡No sube ni para atrás, tío! La parte de este programa tiene más episodios. Ojalá la vuelva a ver como grabar cuando tenga más tiempo. Vale, el 18 de agosto tenemos a Nozomi, Suemitsu, que agarra comer algo, bebé quiere ir al cine, Junpei, Yori. Este es el último mensaje, solo faltas tú en mi pleno de verano, colega, te las doy de tiendas, así que vente en cuanto leas esto. Vamos ahí con Junpei, ¿vale? Estos dos te pueden dar rasgo, pero vamos a pasar un poco de un entrenamiento. Y el mensaje sobre mi gran idea, está pensando en llevar la cama. Una salida. Bueno, pero chupate esa. Bueno pues a comprar lo que necesitamos. Espérame aquí. Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que se da la bomba? ¡Suscríbete al canal! 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 Teremo que me encanta aumentado tras ver la consumación de Junpei ¿Qué dices tú, tío? ¿Has subido el encanto antes del intelecto? Questo全部 lo hemos dado para subir ё4 No tengo nada de vacaciones, pero no he terminado un poco menos de dos semanas. Como decir, contra las sombras tengo prioridad, pero no olvides dedicar tiempo a estudiar también. Yo no me equivoco, esto es siempre la adolescencia, ¿verdad? Después de esta plática es interesante. El grado, por supuesto. Así que, por cierto, también quería abrir conmigo. ¿Captó tu atención, verdad? Pues atenta a lo que te voy a decir. ¿Es posible? ¿Qué tal? ¡No! ¡No! ¡Pero, no! ¡No! 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 Y el presidente también confía en mí, de verdad. Me confío un poco mejor. Sí quiero usar lo de modelo, tío. M-m-mbah La約束 ya no Lo hemos hecho toda la mañana, coger el teléfono y ya está. Maiko, Pesuke. No se le funciona. No creo. Vamos a ver si podemos ir con Elizabeth a ver el paseo este. Luego todo ahí, creo. Que feliz, eh. Hostia, esto lo hemos hecho. Esto lo coincidente, eh. Ahí va. ¿Qué es esto? Yo. Ah, este era el de correr. Vale, 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 vale. Aquí corre más rápido. Quien pierde correrá vez que un vuelto al peor de la ciudad. Ahí se desborda confiado. Pero me siento lleno de coraje para enfrentarme a él. Bueno, bueno. Aparece. Segundo terminado. Así que ya hemos terminado de comer el mismo tiempo. Esa que te ganaré. Y a ese esbozo no sonrisa sin miedo al uno. Deja deslumbrada a la estrella le tienes en todos los individuos. Estrella. Y a ese esbozo no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Tenemos... Vamos a matar, pero a ver si... Encontramos al... La persona desaparecida. Ahí está el deseando irse. Ya, ¿tú crees que Coramón entiende lo que hacemos? Yo creo que sí. ¿En serio? Es una persona, sigue siendo un perro. Coramón, ¿qué nos dices? La carta que tengo en la mano está reaccionando. Se han añadido varias cartas de arcanos mayores a la hora de barajar. Sus puntos máximos aumentarán en 10. Podrás elegir una carta adicional en la hora de barajar hasta que abandonas el tártaro. Lo que quería decirte, al parecer Corocito tiene dos teorías. El director lo ha descubierto tras investigar su potencial. Eso es muy bien por qué, pero nos viene bien contar con él. Tenlo en cuenta cuando vayas a formar un equipo. Eso era todo. Me han desecho el equipo, eh. Venga, va. Vale. Viene Corocito. Viene... ¿A qué va? Viene Junpei. Vamos a Sanada de momento. Están parecidos. Presencia humana en la torre tártaro entre las plantas 100 y 104. 100 y 104. Me he llegado más alto, yo era el 91. Necesito haber venido alguien más arriba. Viene de una planta en la que no hemos llegado aún. Espera, nos quedamos pronto. Hemos subido después de la luna. Ya deberías poder pasar algún pruebas. Tanto menos... Tenemos camiones al entrar adelante. Es el truquete. Los templos han cesado, ¿estáis todo bien? Pero el camino hacia la escena. No podemos seguir avanzando. No sabemos lo que nos espera. Así que, ten cuidado de venga delante. Muy bien, vamos allá. Cómo será la siguiente zona. En esta zona no hay muchos sitios donde cubres Así que no es que escriban fácilmente Como un culo ¿Qué es lo menos? ¡Ah! ¡Gaidán! ¡Gan-gan! ¡Susmóぜ! ¡Coro-chan! ¡Nanita! ¡Mitucate! ¡Á. ¡Gaidán! ¡Gan-Gaidán! ¡Gaidán! una búscula que es de vino, que está un poquito ¡oh! pues, que está pa' Se hagas pistachio. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué sonó también ahí enemigos? Pero acúndeme una historia, están como nerviosos inquietos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos en el vídeo! ¡Suscríbete! ¿No hay otra parte? ¿No se me olvidan? ¿No se me olvidan? Sería mejor de dar media vuelta Es una policía especialmente agresiva, ¿verdad? Algunos enemigos que se mordean por la torre atarrado sufren estados alteados Desplazando el estado de alteado encontrarán el efecto entre empezar el cometerse Moviendo de una forma u otra Estado de alteado oscur y hacer perder los streamers Los típicos furiosos atacarán con el que se ve incluso a distancia Estarán contra ti al detectarte pero les costará dirigir el ataque a su trayectoria Así que mantén la carne, da un paso a un lado y ataca cuando tengas oportunidad No se por qué me parece imponestar Rabio, pero no tiene buena coordinación Mantén la carne y evitaré sin intercambiar a nada Seguro ¡Aquí lo podemos hacer! ¡Vamos, hermano! ¡Ahí pasas, tío! Hay un saludo ¡Viva bien! ¡Ah! ¡Takaramacol! ¡Ah! ¡Takaramacol! ¡Ah, esto fue! ¡Eso es un poco más grande! ¿Quieres un poco más bonito? ¡Colotán! ¡Colotá! 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 ¡Persona! ¡Eso es! ¡Eso es! No se escapa ahora. Se ha de emprender una sola. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No se puede todavía! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! No ¡Suscríbete! Veando a la tensión ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! ¡Sigue! ¿Qué pasa? Aquí está la granja de la lucha ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡Suscríbete! 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 No... No puedo curarlo, pero no Mira la neblina, eso No puedo curarlo, no puedo curarlo que hace un un crítico hundidita 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 lo intentamos y cual era este hundidita hundidita que siguen va a ser ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yup! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 Oh, Jumga 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 seguida En este momento... Este es mi objetivo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 Y el 35 Queda bien Tienes que empiecen a de alguien más arriba, viene de la planta a la que no me llegado aún He conseguido el punto ¡Gracias! chica me he llegado a la planta 100 es una locura pero también ni se ha visto el final el fin tampoco sería más rápido no me voy a entrar, no man de broma ala que dices no, no se ha visto que no me he llegado a hacer que no me he llegado a hacer que si no me he llegado a hacer que no me he llegado a hacerlo ¡Suscríbete! ¡Increíble! ¡Increíble que no hayas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!